Muy buenas noches, un saludo muy especial a toda la comunidad viterbeña. En este momento nos encontramos con nuestro alcalde de San José y nuestro compañero de Noti Rizaralda. Ellos muy amablemente han venido a traernos ayudas para nuestras familias viterbeñas de parte del municipio de San José y también de parte del municipio de Rizaralda. Quiero agradecerle enormemente esta ayuda que nos están brindando en este momento, tanto el municipio de Viterbo, la administración municipal, como las familias que van a recibir esta ayuda. Estas ayudas estamos enormemente agradecidos con el apoyo que nos han brindado desde el momento en que se declaró la emergencia de nuestro municipio. Hemos tenido el acompañamiento de nuestro alcalde, también del alcalde de Anserma y también tuvimos ayuda del gerente del hospital. También, entonces, agradecerles ese acompañamiento, ese apoyo. Alcalde, bienvenido al municipio de Viterbo. Alcaldesa, muchas gracias. De nuevo un saludo muy especial para todos los viterbeños. Hemos, desde el municipio de San José, desde el municipio de Rizaralda y desde el departamento de Caldas estamos solidarizados con la situación que vive el municipio. Muchas familias lo perdieron todo, por eso hemos venido liderando un proceso en todo el departamento para que muchas personas se vinculen y podamos aportar un granito de arena a todas las personas que tanto lo necesitan. Quiero también saludar a Wilson Parra, que viene liderando un proceso en Rizaralda, Caldas, con Noti Rizaralda donde también hizo una labor muy bonita y convocó a la comunidad rizaraldita y pudo traer unas cosas muy importantes para ayudar a todos los viterbeños. Entonces, un saludo muy especial para todos los viterbeños y recuerde que desde el municipio de San José, desde el municipio de Rizaralda los tenemos en el corazón y por eso hemos estado al frente de toda la situación que vive Viterbo, Caldas. A toda nuestra gente de Viterbo, agradecerles enormemente a la doctora gracias al señor alcalde de San José Camilo Alzate hoy hicimos realidad algo que para nosotros como Noti Rizaralda era algo imposible pero hoy lo cumplimos el sueño a la gente de Viterbo, traerles muchas cosas de Rizaralda acá de lo que más pudimos, doctora, con mucho corazón, con todo el cariño, un grupo de trabajo todo lo que traemos acá desde la comunidad del municipio de Rizaralda con todo el amigo para nuestra gente de Viterbo, Caldas que los llevamos en el corazón y gracias por seguir nuestra página oficial de Noti Rizaralda